Muy contenta y alborotada anda la productora Carla Estrada, porque nuevamente William Levy está soltero y ahora sí piensa quedarse con él a como dé lugar. Después de que el actor cubano anunciara su separación definitiva de la también actriz Elizabeth Gutiérrez, la que vaya que se alegró con esta noticia fue la productora de Televisa Carla Estrada. Ella quiere revivir su historia de amor con el histrión y está más que aferrada para que William regrese a la televisora de San Ángel. Después de casi dos décadas de matrimonio, William Levy y Elizabeth Gutiérrez decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Esta noticia le cayó del cielo a Carla Estrada, porque ahora sí tiene chance de recuperar el tiempo perdido con William Levy, pues prácticamente nunca le pudieron dar rienda suelta a su amor. En el momento en el que ellos empezaban a tener historia, el cubano ya estaba casado. Recordemos que para el año 2007 William Levy ya había hecho una que otra telenovela venezolana. Él ya tenía cinco años casado con Elizabeth. Para esas fechas se lo presentan a Carla Estrada y ¡guau! Ella se enamora inmediatamente del actor y ya si no está bien papacito el hombre. A pesar de que muchos decían que en esos momentos a William no se le entendía ni papa y ni siquiera era buen actor. Eso era lo de menos. La productora ya le había echado el ojo y no se lo iba a quitar de encima. Moviendo cielo, mar y tierra en Televisa, Carla Estrada hizo absolutamente todo para darle un lugar a William Levy en la televisora de San Ángel. Ese caprichito se lo cumplieron inmediatamente, cuando William apareció en un papel secundario en la telenovela llamada Pasión, donde compartió créditos con Fernando Colunga y Susana González. Pasaron dos años y en el 2009, Carla Estrada le ofreció el protagónico en su ortilegio a William Levy. Si bien para esas fechas se decía que ambos tenían una muy bonita amistad y una excelente relación laboral, en los pasillos de Televisa se aseguraba que entre ellos existía algo más. Obviamente nada se hizo público porque los dos estaban casados en ese momento. En medio de las sospechas, William Levy estuvo trabajando un ratito más en Televisa y después él se dio cuenta que era el momento exacto. Para dar el siguiente paso, él se fue a triunfar a Hollywood y dejar a Carlita con el corazón roto. En Estados Unidos, prácticamente las películas de William Levy pasaron sin ton ni son. Pero este mismo año, William Levy obtuvo su segundo aire. El actor fue contratado por Telemundo para grabar el clásico café con aroma de mujer. Su cara nuevamente estaba en todas partes y su reputación aumentaba cada día más. William Levy está bastante confiado de que ahora su carrera va a despuntar nuevamente. Sin embargo, de manera sorpresiva, el actor nos anunció hace apenas una semana su separación con Elizabeth Gutiérrez. Esto hizo que las esperanzas regresaran al corazoncito roto de Carla Estrada. Ahora, los sueños de estar junto a William Levy se pueden cumplir. Porque ahora sí, los dos están solteritos y felices. Este fue el muro de la fama. Dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este vídeo. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.